Luca, un monstruo marino, conoce a Alberto quien lo guía a la superficie de un pequeño pueblo pesquero, en donde se enamora de la vida en la superficie, queriendo estudiar, conseguir una vespa y explorar las estrellas. Pero las cosas se complican. Y si quieres saber más, sigue viendo este video de cine curioso donde te resumiremos, Luca, a petición de Allison. Comenzamos con un barco pesquero con dos tripulantes, uno de ellos tiene miedo de lo que dice la gente sobre avistamientos a monstruos marinos, y el otro menciona que son puras patrañas, pero en eso uno de esos monstruos aparece y ahora sí cree en su existencia. Esos monstruos marinos viven bajo el mar en una comunidad agrícola, y para ellos los monstruos son los humanos quienes viven en la superficie, y aún así Luca quiere saber cómo es la vida allá arriba, pero su familia no se lo permite aunque su abuela ya ha ido. Del pueblo de los monstruos arriba en la superficie, una vez le ganen las cartas a uno de ahí. Y eso le da más curiosidad a Luca para ver qué hay fuera del agua, en eso conoce a Alberto quien ya tiene un tiempo conociendo la superficie y sale junto a él, pero no está acostumbrado y prefiere obedecer a sus padres volviendo al mar. No debo subir, buen día. Pero por la noche Luca piensa en eso y vuelve a intentar salir y cada vez que sale se transforma en humano. No. Pero como humano, si el agua lo toca se transformará en su verdadero ser. Y Alberto, quien vive con su padre pero de momento está solo debido a que su padre está de viaje. Le enseña las cosas que él sabe, como caminar, la gravedad, las nubes, el sol... ¡Wow! ¡Oye, no lo mires! ¡No es cierto! ¡Claro que puedes mirarlo! Y los objetos humanos, pero el mejor de todos es la Vespa. Te ayudará a llegar a donde tú quieras en todo el mundo. Intentan armar una, pero se le hace tarde a Luca, así que vuelve al océano. Al día siguiente Luca se vuelve a escapar y va con Alberto, quien bajó la Vespa que hicieron juntos para lanzarse. Lo cual no sale muy bien, pero aún así vuelven a hacerlo una y otra y otra vez. Mientras tanto sus padres se dan cuenta de que se ha estado escapando. Y ahora es el turno de Luca, al fin se subirá, pero Bruno le dice que no lo haga. ¡Silencio, Bruno! Sí, ¡Silencio, Bruno! ¡Muerte! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! Básicamente así se refieren a él en la película, la voz que te dice que no hagas algo, entonces saltan juntos. Por la noche Luca se pregunta por las luces en el cielo y Alberto le dice que son anchoas. Ahora Luca quiere ir al pueblo, y Luca se quedó dormido y regresa a su casa bajo el mar en donde su mamá y su papá lo estaban esperando. Y quieren mandarlo a las profundidades del océano junto al hermano de su padre, quien es transparente. Entonces Luca huye junto a Alberto al pueblo, en donde no les va muy bien socializando y... ¿Qué estás haciendo, estúpido? Conocen a Hércole, que posee una vespa, pero es un patán. Entonces va a arrojarlos a la fuente por golpear su vespa, eso los pondría en graves problemas. Pero aparece Julia, quien lleva años intentando ganarle en una competencia a Hércole, y este año se cumplirá. Alberto y Luca se van con ella, y hablan sobre la competencia en donde podrían ganar lo suficiente para tener su propia vespa y deciden hacer equipo con ella. Luego Julia los lleva a casa con su padre, quien lo tiene difícil porque no ha encontrado suficientes peces, pero Luca y Alberto se ofrecen para ayudarlo con la condición de que los inscriba a la competencia. A la mañana siguiente los padres de Luca salen a buscarlo en el pueblo, y Luca y Alberto van a ayudar al padre de Julia, y vaya que lo hicieron. Y los padres de Luca se dan cuenta de lo difícil que será encontrar a Luca entre tantos niños, y decir en echar al agua a todo niño que vean. Nuestros amigos van a inscribirse a la competencia, en donde Hércole hace lo de siempre, pero Julia esta vez con Luca logra humillar a Hércole. Y juntos van a prepararse para la competencia de cada uno en lo suyo, y Hércole de nuevo llega a molestar, poniendo en peligro a Luca y Alberto. Pero logran salir de esa, y en eso Luca ve que sus padres están buscándolo. Alberto se va a ayudar al padre de Julia, y Luca se queda con ella, y le cuenta del sueño que tienen ambos. Y Julia, ella vive en la ciudad con su madre, solo quiere demostrarle a todos que ella podía, y le demuestra las estrellas a Luca. Luca le habla del espacio, le muestra sus libros de la escuela, y ahora Luca quiere ir a la escuela, entonces Julia le regala uno de sus libros. Luca le cuenta a Alberto lo que Julia le dijo, pero Alberto tiene la mente un poco cerrada, y prefiere quedarse en su mundo. Y pelean porque comienzan a tener visiones diferentes sobre qué es lo que quieren. Y de nuevo llega Hércole, Dios, este chico sí que es molesto, y ambos huyen. Entonces continúan practicando día tras día, los padres de Luca siguen su búsqueda, y Alberto sigue ayudando a pescar al padre de Julia, quien está en búsqueda del monstruo marino, o cierto, se me olvidó mencionar que el pueblo entero está en búsqueda de un monstruo marino por tantos avistamientos que ha tenido. Alberto está celoso de que Luca lo está cambiando por Julia, y los padres de Luca finalmente averiguan quién es Luca en la superficie, entonces Luca escapa para seguir practicando para la competencia, y le pregunta a Julia si podría inscribirse en su escuela. Alberto está muy molesto y decide tomar la bicicleta e ir junto a Luca, llegando al mar y llega Julia preocupada, entonces Alberto le muestra lo que realmente es. Entonces también llega Hércole en su cacería sobre el monstruo marino, y Luca finge asustarse por Alberto, entonces Alberto se va muy triste por la traición de su amigo. En casa, el padre de Julia sale a buscarlo, y Julia se entera de que Luca también es un monstruo marino, y le pide que se vaya porque es muy peligroso para él, ya que es un pueblo pesquero. Luego Luca va a buscar a Alberto en donde vivía, pero Alberto está muy triste, y Alberto le cuenta a Luca que lleva mucho tiempo solo, pues su padre lo abandonó y no está de viaje. Y Alberto le dice a Luca que se vaya, pero no sin antes, Luca le dice que va a ganar esa competencia y tendrá esa Vespa para ambos. ¡Llévame! ¡Gravedad! ¡Luca! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Estoy bien! ¡Volveré mañana! ¡Voy a arreglar esto! Y en la competencia, Julia y Luca dividen el equipo. La competencia comienza con natación, y Luca lleva un traje de buzo para que no lo descubran, y Hércules se burla de él, pero su idea fue peor de aceite de oliva para cortar el océano, pues trajo muchos peces. Luego van a comer, Julia termina y el equipo de Hércules se ha ido de ella, y después termina Luca, los tres van en bicicleta ya. Luca lo está haciendo muy bien, pero está en problema porque justo en ese momento hay una tormenta. Entonces llega Alberto a ayudarlo con una sombrilla. ¡Tú quédate ahí! ¿Alberto? ¡Espérame, ya voy! Pero Hércules lo empuja dejándolo expuesto, entonces todos quieren casarlo, pero Luca rescata a Alberto, sin importar que también lo descubran a él. Hércules va tras ellos tratando de asesinarlos, pero Julia los salva, y Luca prefiere quedarse ahí y no huir. Todos quieren matarlos, diciéndoles monstruos, pero ellos no son monstruos. ¿Ah no? ¿Entonces quiénes son? Yo sé quiénes son. Ellos son Luca y Alberto. El padre de Julia dice que son Luca y Alberto, los ganadores de la competencia, y los pescadores por temerle al papá de Julia se dan por vencidos. Y como Hércules ya no es el ganador de la competencia, todos les pierden el miedo. ¿Se terminó? El reinado de terror, ¡finalmente se acabó! Y como ya nadie les teme a los monstruos marinos, todos los demás que estaban ahí también revelan lo que son. Y finalmente, Luca y Alberto compraron su vésped, y desde ahora los monstruos marinos viven junto a los humanos. Y Julia se tiene que ir a estudiar, y se despide Luca y Alberto. Luca está triste porque él también quiere ir a estudiar, pero oh, lo inscribieron en la escuela, y sus padres lo dejan ir. Luca y Julia se van en el tren hacia la ciudad, y así termina Luca. La verdad es que es muy buena película, pero Pixar ya repitió muchas veces lo mismo. Unos padres que le impiden hacer algo a sus hijos, los cuales terminan haciendo lo que él no debía, etc, etc. Luca tiene un bonito mensaje, pero se imaginan que descubran a Luca en la escuela siendo monstruo marino y se lo llevan científicos y... Bueno, es de una película para niños, perdón. Déjame en los comentarios qué te parece a ti. Y también si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si tienes tiempo, también podrás compartir el video con tus amigos, sería de gran ayuda. Así que sin nada más que decir, gracias por ver Luca, resumido por Cine Curioso. ¡Gracias!